En este video les quiero enseñar las marcas de sincronización de la distribución del motor G4GC Vamos a dar inicio En el árbol de levas como pueden apreciar tiene un agujero Y en la tapadera de una de las chumaceras De los árboles de levas tiene una ranura Vamos a ver si se la pueden enfocar Es esa que está ahí Esa ranura que está ahí atrás Debe de coincidir exactamente al centro del agujero Ahí la pueden apreciar La hemos pintado de blanco para que resalte Esa se centra en este agujero Y ahí estaría a tiempo el árbol de levas de este motor En el cigüeñal El piñón del cigüeñal tiene una marca También la hemos marcado Debe alinear con esta pestaña que tiene en la tapadera de la bomba de aceite Solo coincidimos este piñón con esta marca de acá Esta que les estoy enseñando Y alineamos el árbol de levas El agujero que tiene en el piñón Con la ranura que está en la tapadera que va al fondo La centramos y ahí estaría a tiempo el árbol de levas Ya haciendo eso solo montamos la faja Y estaría sincronizado este motor Y ahí ya instalada la faja de tiempo Coincide la marca que les dije al fondo Esta de ahí con la ranura Bajamos al cigüeñal Y la marca coincide con la pestaña que va a la tapadera de la bomba de aceite Y así se sincroniza la distribución de un motor Kia serie de motor G4GC Espero que les sirva el video Suscríbanse al canal Denle me gusta y activen la campanita para futuras notificaciones Gracias